Esta semana es la última semana que tienen ya de clases, ¿verdad? Y la siguiente semana pues ya son sus semanas de evaluación, ¿verdad chicos? Entonces, ojo ahí con las tareas que les hagan falta chicos para que se pongan al día, por favor. Porque, bueno, sí, se cayó todas las redes, mi estimado Araceli. Ya me di cuenta, me da pena. Entonces, ¿cómo se llama esto? Por favor, recordemos que, ¿cómo se llama esto? Que ya solo tendrían prácticamente esta semana, la otra semana de evaluaciones. Sí, creería yo que sería un poquito difícil poderse poner al día. Pero igual, ustedes tienen hasta el día del examen, ¿verdad? O sea, si el día del examen se lograron poner al día, qué bueno. Y si no, pues, lástima, ¿verdad chicos? Porque creo que ya no se van a poder poner, ya no se van a poder, ya no van a poder ponerse al día, ¿verdad? Pero, entonces, por favor, el esfuerzo de esta semana y de la otra para que, ¿cómo se llama esto? Para que ustedes puedan ponerse al día. Bueno, chicos, si les falta alguna tarea. Igual, de unidades anteriores, también pueden ponerse al día. No sé, al final, ¿qué pasó con José David? Que no sé si al final se examinó o no se examinó. Porque le comenté, Bade, que me mandó un archivo, nada más el examen, pero estaba en blanco, no hizo nada. ¿Verdad? No, profe, yo lo revisé y sí tenía, sí estaba hecho. ¿Dónde? ¿Quiere que le enseñe? Ajá. ¿Quiere que le enseñe? A ver. Ok, usted es de cuarto, ¿verdad? Cuarto primario. Sí. Vamos a ver. Ok, vamos a buscar en la tercera unidad, aquí está. Entonces el examinó, lo mandó casi cuarenta días después. Eso lo acaba usted de, eso lo acaba usted de mandar. Hace cuarenta días estaba. Y tenía una, ¿cómo se llama esto? Tenía usted una, solo me había mandado un archivo de Word. Eso lo acaba usted de subir. Ok. 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 De todos modos, ustedes igual si no pudieron evaluarse por alguna razón o algo por el estilo, igual si a ustedes les autorizaron, ustedes caen y quedan, ustedes lo hacen y solamente tienen que decir que ya lo hicieron. Ok, entonces vamos a quitar un día una vez acá porque si no se me va a olvidar. Ok. Bueno, ahí estamos. Ok, entonces vamos a ver. Entonces chicos, pregunto antes de empezar el repaso porque si vamos a hacer un repaso, si nadie tiene dudas, ¿verdad? Pero quisiera saber, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda, chicos? En específico, o sea que mire profe, en esta tarea, mire, no le entendí esto, mire profe, aquí, ¿no? ¿Seguros? Seguro es como el canguro. Seguro es como el canguro. Bueno, vamos a ver, pues, su seguridad, ok. Entonces, si no hay, vamos a repasar, ¿verdad chicos? Pues, lo que vimos en esta unidad, sencillo, fue TinkerCard, ¿verdad chicos? Vimos ahí, mirar lo que era el TinkerCard con un poquito de electrónica, ¿verdad? TinkerCard con un poquito de electrónica. Para Celi, si tiene duda, entonces. Ok, dice sensores, de los sensores análogos. Pues miren, la única cuestión con los sensores, ¿verdad chicos? Los sensores es de que hay, nosotros solo vamos a ver de dos tipos. Los digitales, cualquier sensor digital, ¿verdad? Que podamos ver, nosotros en TinkerCard los representamos con un pulsador, ¿verdad? Pero, realmente puede ser cualquier otro, un verdadero sensor, ¿verdad? Esto no es un sensor, esto solo es un pulsador. Pero lo hicimos para representarlo, ¿por qué? Porque el pulsador es muy sencillo. Cuando el pulsador está sin apacharse, tira un cero. Y cuando se apacha, ¿se acuerdan? Tira cinco voltios. Entonces, eso es un sensor digital, solo tiene dos valores, ¿eh? Los sensores digitales solo van a tener dos valores, o es cero o es cinco. Mientras que los sensores análogos, los sensores análogos, ¿sí? Van a tirar valores entre cero y cinco, que es lo con lo que se está alimentando Arduino. Por supuesto, si tuviéramos más alimentación, imagínense que fueran doce voltios, entonces sería entre cero y doce voltios, ¿verdad? Pero como lo que estamos alimentando son cinco, entonces va a tirar valores ahí. Y aquí solo o es cero o es cinco. Mientras que mis valores análogos, pues puede tirar, por ejemplo, 0.7, puede tirar 1.3, puede tirar 1.8, puede tirar 2.2, o sea, y puede tirar un montón de valores. Pero la cosa está que esos valores tienen que estar entre cero y cinco voltios, ¿sí? O sea, tiene que estar entre esos valores. Pero tira varios valores, no como los digitales, que solo tiran dos valores. Entonces, para poder simular, ¿sí? Para poder simular un, ¿cómo se llama esto? Para poder simular un sensor, así como lo hicimos con este, esto no es un sensor, esto solo es un pulsador. Para poder simular un sensor digital de cero y cinco, utilizamos este pulsador, para poder simular un sensor análogo, pues lo que hicimos fue poner un potenciómetro. Un potenciómetro es una resistencia que en vez de tener dos patas, tiene tres patitas. Entonces, cuando yo lo alimento, por ejemplo, aquí en la primera patita, su micrófono, chicos, por favor. Entonces, cuando yo alimento este potenciómetro, su primera patita con cinco voltios, el otro lo tiro a tierra, ¿verdad? A GND, como normalmente le hemos estado llamando. Bueno, eso significa que acá en la patita de en medio, pues me va a sacar estos valores a los que yo me estoy refiriendo. Y eso es un sensor, eso está simulando un sensor análogo. Esto no es un sensor análogo. Al igual que esto, tampoco es un sensor digital. Solo están simulando ser sensores, porque no hemos visto sensores y no vamos a ver ahorita sensores. O sea, para construir un sensor análogo o un sensor digital, pues tendría yo que enseñarles y utilizar algunas cosas de electrónica, ¿verdad? Pero entonces, el potenciómetro lo que hace al final de cuentas es precisamente eso, es simular el sensor análogo, ¿sí? O sea, me tiene más valores. Mientras que el digital solo tiene cero o cinco. No puede haber. O sea, este no me puede tirar. Ah, me va a tirar 2.3. No, nada que ver. ¿Sí? Solo me va a tirar un valor, ¿ok? Esos son los sensores análogos, ¿verdad? Los que me tiran valores que están dentro de un rango, de un voltaje, que es el que se está alimentando, ¿sí? Pues les vuelvo a repetir. Si tuviera 12, pues si estuviera entre cero y 12 voltios. Pero como son 5 voltios lo que alimenta al Arduino, entonces solo pueden haber valores entre cero y 5 voltios. Ahora, mi pregunta, Araceli, ¿cuál es la duda? O sea, ¿qué es lo que usted tiene dudas con los sensores análogos? ¿Cuál es el asunto? O sea, ¿cuál es la duda en específico? Araceli. Araceli. ¿Y puede ponerla? Enseñenmela y me dice, mire, profe, aquí es lo que no sé qué... ¿Qué es lo que no entiendes? O sea, compárteme pantalla y así vemos de una vez tu tarea. Y así resuelvo tu duda. ¿Qué es lo que no captas? Pues si no lo hayas hecho, podemos hacerla de una vez ahorita aquí. O sea, si de eso se trata este repaso. De eso se trata. O sea, que si hay alguien que no ha hecho su tarea o hay alguien que le cuesta la tarea, aquí lo podemos resolver. ¿Ya? Ok, entonces comparte mi pantalla para verificar qué... ¿Cuál fue el rango que dejamos en la tarea de sensores, chicos? Que encendiera de en qué rango? ¿En qué rango fue, Angelito? ¿En qué rango fue, Angelito? Espérame, profe. ¿Fuede? Y se trabó. Y su barco le llamó Libertad. Profe, es de 2.30 a 3.80. De 2.3 a 3.8. 8. Ok, de 2.3 a 3.8, ok. Araceli, comienza entonces. Quiero ver dónde es donde empieza tu duda. O sea, comienza a jalar los dispositivos que te van a servir. Ok. No, de hecho hay aquí en componentes básicos, ahí está lo de Arduino. Y puedes conseguir ya de una vez el Arduino con el protoboard. O sea, que cuando compartes pantalla se le pone más lento tu internet y entonces cuesta más jalarlo. Deja de compartir y jálalo y después lo vuelves a compartir. Gracias. 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 tu internet de AirSelling? O sea, tal vez cuando estás consumiendo cuando estás consumiendo mucha internet no te permite y jala otra cosita pequeña o sea, algo que no sea tan grande como ese, sino algo más pequeño, vamos a ver Si no vas a tener que probar hasta que este fuera de la presentación porque si te va a dar problemas Entonces si es por tu internet, necesitas tal vez estar fuera de la clase para poder utilizar el Tinkerc No vas a tener que probar pero la la tarea era muy la tarea realmente era muy sencillo ¿Verdad? O sea tú venías y ¿Cómo se llama esto? Como el sensor te da ciertos valores entonces tú vas a tener estos valores ¿Verdad? Todos estos valores desde cero hasta cinco ¿Verdad? Pero yo les di un rango yo les dije según lo que me dijo Michelle es que desde 2.3 voltios ¿Verdad? Hasta 3.8 ¿Verdad? Hasta 3.8 voltios Entonces lo que yo quiero que se programe ¿Verdad? Es que cuando el potenciómetro empiece a girar y de este voltaje o sea de un voltaje de 2.3 y empiece a operar en este todos los valores de aquí adentro digamos de esta que puede ser 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.1 y así sucesivamente hasta llegar a 3.8 aquí es donde se tiene que encender el LED ¿Verdad? Ok hicimos algunas modificaciones pero lo puedes entregar así aquí se tiene que encender el LED ¿Verdad? Cuando estén estos valores más abajo digamos esos 2.3 voltios y todos esos valores acá ¿Verdad? O sea quiere decir que si tuviera por ejemplo 1.8 voltios esto está apagado el LED tiene que estar apagado o cuando ya te pases ¿Sí? Cuando ya te pases y tengas ya mayor a 3.8 también tiene que estar apagado el LED o sea el LED solo se tiene que encender cuando esté cabalito cabalito entre este rango de voltaje ¿Sí? Si no está ese rango de voltaje el LED tiene que estar apagado si tiene menor o si tiene mayor ¿Verdad? Solo acá entonces por eso tú tienes ahí los bloques y tendrías que usar el bloque del I ¿Verdad? Tienes que comparar que cuando sea mayor de 2.3 y cuando sea menor de 3.8 ¿Verdad? O sea tiene que tener las dos comparaciones por eso se utiliza el I no solo un no solo un normal sino que tienes tienes que utilizar el bloque del I ¿Sí? Ah vamos a ver ¿Verdad? Voy a ¿Verdad? 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 Chicas semana una semana y esperanza y mi contraseña a ver si la escribí bien si la escribí bien Ok. Entonces, acá en código. Ah, bueno, como no hemos puesto nada, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama esto? Cuando yo ya jalo esto de acá. Vamos a ver. Me ilumino. Esto de acá. Ah, miren, no solo el tuyo, está algo lento, también el mío, ¿verdad? Entonces, si yo ya le pongo código, pues ya tengo acá. Este no me sirve de nada, ¿verdad? Entonces, tengo acá en matemáticas, tengo el del I. Entonces, este I me va... No, no es todo el código, ¿verdad? Porque el código tú lo tienes que hacer, pero solo te estoy dando a entender que este I es el que le dices, ¿verdad? Todo depende en dónde vayas a colocar. Me imagino que aquí en hacer o en cualquiera de estos se puede colocar, ¿verdad? Pero tienes que ver, ¿cómo se llama esto? Primero, la lectura. Tienes que ver la lectura de los números, porque la lectura... Porque los... ¿cómo se llama esto? El sensor análogo no te va a tirar 2.5 voltios, sino que por eso le pusimos un multímetro. ¿Se acuerdan más, chicos? Que le pusimos un multímetro y el sensor lo que lee son números. Entonces, por ejemplo, cuando vimos el... ¿cómo se llama esto? Cuando vimos el... por ejemplo, los 2.3 voltios. No nos sale como 2.3 voltios, sino creo que marcaba 300 y algo, ¿verdad? Y entonces uno dice, ok, si ese 300 y algo es mayor y es menor a tanto, entonces ya va a encender el LED. De lo contrario, el LED se va a mantener apagado. Entonces, así es como tú tienes que ir haciendo la tarea, ¿ok? Pero sería bueno, sería muy, muy, muy bueno que tú vuelvas a ver esa clase, ¿ya? Que vuelvas a ver... ¿cómo se llama esto? Que vuelvas a ver esa clase para que veas cómo se usaron los... cómo se usó y cómo se usaron los bloques, ¿verdad? Eso sería muy bueno y lástima que no... tu internet no... no funciona si estás metido acá porque hubiera sido bueno que de una vez fueras jalando las cosas y de una vez lo fuéramos haciendo nosotros. Pero bueno, de plan, comienza a hacerla y si te da algún problema o te trabas en algo, me dices, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguien más con alguna duda, chicos? No, estamos... estamos súper bien. Ok, solo... Todo bien, profe. Solo recordemos, ¿verdad, chicos? Aquí en TinkerK, las cuestiones que tenemos, ¿verdad? Recordemos que cuando entramos, pues, tenemos la posibilidad de tener nuestros circuitos antiguos y poderlos modificar o de darle lo de crear uno nuevo, ¿verdad? Yo en el caso este, pues, le di crear uno nuevo y me lo puso, ¿verdad? Miren, ni siquiera le puse nombre ni nada por el estilo, pero igual le puedo dar modificar solo para que ustedes se vayan acordando un poquito, ¿verdad, chicos? Como parte del repaso, ¿verdad? Y ya teniéndolo yo acá, pues, ya encuentro todos estos componentes. Miren, recordemos que acá tenemos varias cosas como hacer girar, como eliminar, lo de los colores de los cablecitos, ¿verdad, chicos? Acá adentro podemos poner nuestros circuitos. De este lado encontramos lo que es el código, el inicio, el exportar y tenemos acá todos nuestros componentes. Por supuesto, estos no son todos, ¿verdad, chicos? Si yo me vengo acá a componentes básicos, pues, puedo darle todos. Puedo darle básico, Arduino, microbit, tamblaje. Por ejemplo, los de Arduino que ya los vimos, ¿verdad, chicos? Que son todos estos que ya están hechos, ¿verdad? Pero también podemos darle aquí en todos y me van a aparecer absolutamente todos los dispositivos que yo pueda tener, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Ese es su área de trabajo, ¿verdad? Si no sabemos exactamente dónde está, pues, podemos irlos recorriendo, ¿verdad, chicos? Para irlos usando, ¿verdad? Ese es el entorno de Tinkercad. Ahora, si alguien todavía no tiene Tinkercad, sería bueno que me dijera porque ya había varios que no, que todavía están ahí. Al principio no, o sea, intentaron hacer y me di cuenta de que no podían utilizar Tinkercad. Eso significa que acaban de crear apenas la cuenta. Pero bueno, entonces en los siguientes días de clases, chicos, vamos a seguir. Si nadie tiene dudas, vamos a seguir ahí repasando. Y si alguien tiene alguna duda, pues, lo vemos, lo verificamos. Si me pueden compartir pantallas, sería lo mejor para poderlos ayudar desde ahí, ¿verdad? Lástima ahí con Araceli que no se pudo, pero bueno. ¿Ok? Estamos con eso, chicos. Entonces, los miro, ¿qué? Mañana, mañana creo que nos toca. Y si no, pues, los miro el día jueves. ¿Ok? Bien portaditos, chicos, se cuidan. Adiós, profe, nos vemos. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe.